Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Te cuento a las 8 y 25 de la mañana. Este es el informe del área de servicios públicos, de las actividades por el día de hoy. Bueno, te contamos que he consultado el secretario de Servicios Públicos, con respecto a las tareas del día de hoy. Bueno, en lo que es el área de espacios verdes, se está trabajando en el acceso de la ciudad de Córdoba, es decir, el acceso oeste de la ciudad, también en la plaza de los homenajes y finalizando el acceso este de la ciudad de San Francisco a la altura de la estación de servicio Acción. En el área de agua corrientes, no hay mayores novedades, se está el servicio brindando con absoluta normalidad. Sí se están realizando internamente unos trabajos aquí en la Bomba 6, dentro del predio del Corralón. Respondiendo a un reclamo de algunos vecinos, nos comentaba el capataz general Ricardo Velázquez, se está realizando un trabajo de electricidad en la plaza Mosconi, donde había problemas con las luminarias, y en el paraje El Fuertecito. También se le ha dado respuesta, por mandato del Departamento Ejecutivo, a unos reclamos en las calles de tierra, en la zona del barrio Sanáez, y en la zona sur de la ciudad, en la calle Alfonsina Storni, entre Ricardo Alfonsín y Leandro N. Alem, hasta la finalización de la misma. También se informa que el servicio de riego de calles de tierra es normal, desde esta hora muy temprana del día de hoy, con el camión y el tractor afectado hasta el fin. En el taller se continúan con los trabajos con la pala frontal 3, donde se le está reparando totalmente el tren delantero, y ya está en funcionamiento la barredora que ha trabajado anoche en horario normal. La recolección de podas y escombros se hace en la zona correspondiente de manera absolutamente normal, es decir, la que corresponde para el día de hoy, entre calles San Martín e Ilía, Pagani y Perón, incluido el barrio Carabajal. Fernando, este es el informe del área de servicios públicos para el día de la fecha. Un abrazo y hasta cualquier momento. ¡Gracias!